Teníamos ocho meses sin trabajar, sin abrir las jugueterías. Gracias a Dios ya hay un poquito de ventas y ya que lo que salga en este año es ganancia. Un 50% nada más estamos abriendo. Es la fe que tienen los artesanos del municipio de Amozoc de poder recuperar al menos lo que invirtieron este año en la elaboración de figuras para el nacimiento a causa de la falta de ventas por la pandemia del coronavirus. De años anteriores llegábamos a hacer más de 10 mil piezas, hablando de todos los tamaños, tanto de lo pequeño hasta lo más grande. Ahorita yo creo que estamos sacando, no sé, por modelos yo creo nada más 20, 50 juegos nada más. Menos de la mitad, de hecho menos de la mitad. Ahora sí que nos está pegando mucho. Otra el turismo, por lo regular siempre ha llegado mucho turismo de fuera, no hay turismo ahorita. Esperamos sacar lo que se invirtió. De los 100 talleres que existían, solo lograron sobrevivir el 50% y son los que ahora buscan por todos los medios colocar sus piezas en el mercado. Está muy complicado porque estamos vendiendo nada más un 20% a lo habitual de los años anteriores. Han perdido mucho el de poner los nacimientos y los invitamos a que vengan a comprar un nacimiento. Para ahora en este tiempo que tenemos que estar en casa, poner y disfrutar un poquito, pues, agradarle a Dios, porque más que nada por la salud, por estar en casa, para disfrutar esta temporada que es muy bonita, la Navidad, el nacimiento del niño Dios. Tan solo el año pasado, cada taller llegó a producir más de 10 mil piezas. Y en este año atípico, solo lograron elaborar 800 piezas. Los motivos, la falta de pedidos al mayoreo y las escasas ventas en sus locales. Situación que les impidió seguir produciendo piezas. Entonces ya como baja la producción, ya no sale igual. Ya baja el dinero, el entrado, ahora sí que todo se va reduciendo. Ahorita de lo de la pandemia, sí es lo que más pedimos, que cada ángel esté cuidando a cada familia, que nos dé la bendición, que nos ayuden a pasar de todo esto que estamos viviendo. Que sigan creyendo, porque ya hay muchos que ya se les va la fe, la esperanza, todo. Recuerda que el nacimiento representa un símbolo indispensable en estas fiestas decembrinas. Si aún no cuenta con las figuras del nacimiento, no duden a acudir con los artesanos de Amozoc. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla.